que si Egipto cae, cae en manos enemigas de los Estados Unidos de Europa, en general, ustedes pueden imaginarse la catástrofe política diplomática y militar que ocurriría, eso es lo que tiene ahora mismo a los Estados Unidos de vuelta y media alarmado, ya, no sé que es lo que será, lo que es peor si el invierno, la dificultad económica o esto, yo creo que en Estados Unidos definitivamente las luces del pentágono, de la Casa Blanca del Departamento de Estado y del cuartel general del CIA del Langley, que es la CIA en Virginia están encendidas hasta las 4 o 5 de la madrugada dándole seguimiento minuto a minuto a lo que está aconteciendo en Egipto porque, óyame bien, de lo que allí acontece que suceda va a depender en gran parte no solamente, hagamos la suerte de Egipto, sino de todo el Medio Oriente más todavía de todo el norte de África, llamado Maghreb y que incluye Mauritania Marruecos y Túnez que fue la fuente inspiradora de la revolución en esa área del mundo hablaremos inmediatamente de Túnez pero quiero hablar de Egipto porque es el país más importante que tiene el mundo árabe y musulmán parece mentira hay países más musulmanes que son cuatro o cinco veces más poblados que Egipto pero no tiene la importancia que tiene así porque hoy no indonesian el pacífico hay otros países como Arabia Saudita que son grandes productores de petróleo y están muy bien armados por los Estados Unidos pero aparte aparte de la importancia de poseer esa es la primera reserva mundial de petróleo en su subsuelo en otros planos no son determinantes Egipto sí efectivamente que Egipto lo es y lo es en función de qué en función de la península arábiga que es donde están las reservas petroleras más grandes del mundo Arabia Saudita Kuwait Bahrein Qatar Abu Dhabi los Emiratos Árabes Unidos Oman por allá abajo aunque Oman no tiene mucho petróleo pero también todos estos países hacen parte del Consejo de Cooperación del Golfo que es una organización creada por el Imperio no solamente es una organización de carácter política económica financiera y sobre todo militar para defender los intereses de los Estados Unidos en la región del mundo euroatlántico y de Occidente en general así como la supervivencia de las monarquías árabes en la península arábiga y de todas las dictaduras árabes que hoy se están cayendo o están por caerse en el Medio Oriente más todavía Egipto tiene una importancia muy grande en la medida donde Egipto hizo las paces con el Estado de Israel hace muchos años atrás en 1800 perdón en 1900 creo que para mí en 1882 los acuerdos de Camp David firmados en Camp David por el entonces presidente anual el Sadat y este el primer ministro de Israel que a la sazón era más infiel era este bueno por ahí me vendrá el nombre del primer ministro el más famoso de todos por cierto Charón no Charón no 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 era anterior por ahí se lo estoy diciendo esos acuerdos sellaron la paz entre Egipto e Israel ¿por qué razón? porque los promovieron los promovieron las distintas administraciones norteamericanas conscientes de que este la paz entre Egipto e Israel y el febrero era la clave no que de la paz en la región de ninguna manera porque la paz en la región es la resolución del programa palestino ya la creación de un estado palestino con su capital en Jerusalén Oriental esa es la clave ya pero no los norteamericanos y los europeos occidentales hicieron creer que es que la paz bilateral entre el estado de Israel y Egipto era lo determinante y que una vez que eso sucedía el resto iba a caer por efecto de gravedad no fue así pero si fue muy importante para el estado de Israel porque el enemigo quizás más fuerte o el hueso más duro de Robert para el estado de Israel era Egipto una vez que hizo la paz con Egipto este el primer ministro israelí de la época inmediatamente el reino de Jordania hizo la paz también eso favoreció enormemente al estado de Israel quedando en franca minoría dos estados que eran sumamente anti-israelíes Siria por un lado ya gobernada por Hafez el Assad otro de los grandes dictadores su hijo casualmente ya es actualmente dictador de ese país también y luego de eso pues quedó Irak también en manos de Saddam Hussein como un gran enemigo del estado de Israel todos sabemos lo que sucedió con Irak de tal manera que Israel quedó como potencia dominante en toda la zona con el único peligro que ahora se levanta en el Golfo Pérsico y es la República Islámica de Irán cuyo poderío energético económico financiero y militar es enorme y cuyo poder específico en la economía mundial también lo es los Estados Unidos empeñados en derrubar mientras las satrapías árabes como la de Mohammed Ben Ali en Túnez y la de la de Hosni Mubarak se enriquecían de una manera escandalosa el pueblo se empobrecía cada vez más mire usted los indicadores económicos dicen que Egipto tiene una tasa de pobreza extrema de 40% falso es casi de 50% en otra palabra cerca del 50% de la gente sobrevive con menos de un dólar al día y por lo menos un 20% de la población egipcia tiene que ir a los quematorios para poder sobrevivir y recoger los desechos de la sociedad es decir tienen que ir al patacón de allá exactamente entonces el estado de miseria extrema de pobreza económica en Egipto era insostenible eso no se podía sostener durante más tiempo en tanto esto sucede el estado egipcio tiene enormes recaudaciones primeramente tiene recaudaciones tres tipos de recaudaciones los ingresos procedentes del canal de Suez cuyos peajes por allí son cobrados y muy caros por cierto mayor que Panamá todavía ingresos que superan de lejos los ingresos del canal de Panamá déjenme decirle por razones obvias porque por ahí pasa la flota petrolera mundial y tiene que someterse al peaje que diga el dictador de turno o el dictador de turno por un lado ya estamos hablando de ingresos de 2.500 millones 3.000 millones de dólares por concepto del tránsito a través del canal de Suez luego tenemos la mayor industria de Egipto que es el turismo después del canal de Suez yo diría que ya primero que el canal de Suez ya lo superó el turismo el turismo genera tal cantidad de divisas que ha hecho del estado egipcio un estado rico que hubiese podido distribuir esa renta entre su población y esta pudo haber llevado un nivel de vida digno cuando te hablo del estado egipcio quiere decir es una una administración política una camarilla la que centraliza todo eso egipto es un país de 84.8 millones habitantes 85 millones habitantes un país uno de los países más poblados del mundo árabe sin embargo fíjese usted que el 1% de la población concentra cerca del 60% de la riqueza nacional mientras que el resto tiene que conformarse con un ingreso mínimo o las miserias que caen de los sátrapas las migajas que caen de los sátrapas que están en el poder esto es lo segundo la tercera fuente de ingreso que tiene Egipto de riqueza es la ayuda militar de los Estados Unidos después del estado de Israel Egipto es el país que recibe una mayor cuantía de ayuda militar y la ayuda se llega a los 1750 millones de dólares actualmente el estado de Israel recibe 3000 millones de dólares y luego Colombia que está recibiendo hasta 2000 millones en concepto del plan Colombia son los tres países este mayormente aliados estratégicos de Estados Unidos que los Estados Unidos procura definitivamente este mantener mediante el dinero este el soborno y y y las prebendas al lado suyo hay más que esto todavía Egipto es también un gran exportador de mano de obra ya precisamente porque no hay trabajo en Egipto el problema es que ahí no hay trabajo es decir por cada 100 profesionales calificados trabajadores hay una plaza y que son empleos mal remunerados e indignos entonces Egipto exporta mano de obra hacia dónde hacia Arabia Saudita hacia Kuwait hacia Qatar hacia Bahrain hacia Dubái por ejemplo ya países donde la hora se paga que es una barbaridad en países donde el salario mínimo es de 3 mil dólares por ejemplo ya entonces gracias a eso los trabajadores egipcios una gran parte de los trabajadores egipcios han podido aliviar la situación económicamente caótica en Egipto enviando las remesas de allá a sus familiares lo que le quiero es decir que el estado egipcio en sí es riquísimo ya lo que sucede es que la brecha abismal que hay entre ricos y pobres es de lejos peor que la que hay en América Latina y una minoría ínfima se embolsa todo el dinero y lleva una vida de una vida de verdadero faraón etcétera este hombre significaba y simbolizaba todo esto la corrupción la corrupción en Egipto no tiene límites acá decimos muy a menudo que el país más corrupto del mundo es México por la mordida México es famoso porque cuando usted llega a la capital de México cualquier policía le revisa su maleta y le dice dame cinco dólares y te dejo pasar y te descarro bien si no le busca problemas pero allá es peor todavía yo he estado en el Cairo en Egipto y eso no tiene nombre tú llegas al aeropuerto del Cairo y hay todo el mundo quiere su coima desde el más infeliz aduanero hasta el más triste policía que está afuera el sistema hay una pirámide de corrupción que es horrorosa en ese país y entre más corrupción más el pueblo se siente oprimido y afectado hay una cosa que es sumamente importante en la revolución de Túnez como la de Egipto y es la siguiente esa revolución quien la está haciendo la está haciendo de la juventud universitaria de las universidades todos los muchachos los chiquillos 18 a 23 años 24 años son los que tumbaron a Benalí son los que están tumbando a Jónimo Bara cosa que el pueblo entre Egipto no pudo hacerlo estos muchachos lo están haciendo ¿por qué razón? resulta ser que la universidad central del Cairo gradúa profesionales pero a montón de todos los años y estos muchachos se especializan y y a menudo estudian hacen hasta dos y tres títulos males maestría doctorado etcétera etcétera cuando salen de allí de las universidades con el diploma en la mano este van a implorar un trabajo donde sea por el por el salario que le den porque no hay se cansaron de tocar llegó un momento ya en que la juventud árabe quedó desmoralizada ya para ellos trabajar que no trabajar le daba igual ya es decir llegaron un momento en que la juventud universitaria árabe dijo tenemos que salir de aquí cueste lo que cueste y emigrar como última solución a la Unión Europea a los Estados Unidos de América a Canadá a Australia inclusive emigrar a Panamá porque últimamente la tasa de ingreso de árabes que están llegando un poco de todas partes allá a Panamá es tremendo a Panamá 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 Gracias.